Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube todo La pobre bolsita lengua en tu casa Pero si me siento un mirada de que mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo fuera por el frío, llegando al frío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Eso quiero poder, no es lo que siento, me vas a buscar Con un difícil de que quise, te apiento a la tuya La cerveza ya te pida y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Coméntame en rodillas, tu producto de fantasía Y tu filosofía, mi cabeza ha hecho así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar conmigo, vivir contigo, bailar contigo Llegar contigo, 15, la noche en la boca Vaias a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Maelar contigo, bailar contigo, beber contigo Llegar contigo, la noche en la boca Coméntame en la boca Tú me miras y me llevas en tu dimensión Tus latinos aceleran a mi corazón Los nervios aceleran a mi corazón Querido mirar el destino, no poder tocarte Abrázate y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando Yo estoy por el río, llenando el vacío Sube y bajando Bailando, bailando Yo se muero, no tengo ni malo, no siento Pero no vas a durar Con tu física y tu chica, te acupiento a la dormida Y a tu planta y a tu pila, y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu comento fantasía Con tu filosofía, de la mesa está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y a tu planta y a tu planta Yo quiero estar contigo Ferrique contigo V bro o ar contigo Con ti lo放ce Con ti lo hang Con el vento Con el vento O Ta O 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 ¡Suscríbete al canal!